Música Cuando un amor se aleja, cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja, porque le han pagado mal Cuando un amor se aleja, cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja, porque le han pagado mal Para disipar mis penas, ahora me pongo a tomar Para disipar mis penas, ahora me pongo a tomar ¡Ahora sí, échale! ¡Ahora sí, échale! ¡Ahora sí, échale! ¡Ahora me pongo a beber! ¡Homenaje a Teresín Jaén y al Salón Chal Ortiz, el padrino! ¡Ahora sí, échale! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!